Debido a la falta de capacitación y preparación de los elementos de la Policía Municipal, entre otras cosas, durante el 2017 se registraron 40 quejas por violaciones a las garantías individuales ante la regiduría de los derechos humanos e igualdad de género en el municipio de Oaxaca de Juárez, mientras que los elementos de la Policía Vial Municipal sumaron 24 quejas más, colocando a la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal como el organismo con menor confianza del ayuntamiento, un foco rojo que denota la falta de atención. Sin duda alguna, la autoridad más señalada como responsable de violaciones a derechos humanos es la Policía Municipal. La Policía Municipal tiene un casi 50% de las quejas acumuladas en el 2017 y bueno, estamos hablando de que son 40 quejas, 40 quejas en contra de los elementos de seguridad pública y 24 quejas en contra de elementos de vialidad. Y bueno, el foco rojo sin duda alguna es la Policía o la Dirección de Seguridad Pública en sus dos vías, tanto en la de vialidad como fundamentalmente y mucho más amplia en la Policía Municipal. Bárbara García Chávez, regidora de Derechos Humanos e Igualdad de Género de Oaxaca de Juárez, señaló que a pesar de un año de abusos de autoridad por parte de elementos de la Policía de Seguridad, no existe ninguna baja notificada que dé credibilidad a la autoridad municipal. La regidora reprochó que los salarios bajos de la Policía Municipal sean el pretexto perfecto para corromper la ética profesional en materia de seguridad pública. Lamentablemente, ante la falta de control de autoridad del comisionado de este organismo, Jorge Guillén Alcalá, los abusos y acosos de los elementos continúan registrándose diariamente. De ninguna manera, por una situación ética personal, convertir un cargo de poder en una situación de violación per se de derechos humanos. Esto no es posible porque ya no se trata de un funcionario público nada más, sino se trata de la actitud de un sujeto con poder, con un arma, con un poder implícito, frente a una persona que está en disminución ante esta situación.